Muy buenas a todos, bienvenidos a la grabación de CalvaFlow vs Brain Winner Semi-Final de este Smash League número 39 Vamos a empezar ya la Winner Semi-Final un poquito temprano No vino tanta gente, pero aún así, eso no quita que haya jugador de nivel aquí Iniciando, CalvaFlow yendo con un falquito, un poquito sos Y Brain intentando ganarle las interacciones ahí con los per Bombito de Bananas sacándolo con 62% Monkey Flick que no pega los barriles para lograr Recuperarse y aún así no logra castigar a CalvaFlow con eso Macheo de Dauntil y los AIB Reflectur que le quita la banana en la cara Pero aún así Brain consolida ese 101% Obteal que no logra conectar al Downer que buscaba a CalvaFlow Bombito de Oper, un baiteo que no logra nada ahí Empezaron las palmas, la palma la que tú sabes Pero Brain no las conecta, 81-101, Reflectur en la cara El Ox Smash que va a matar No, la DI es muy buena por parte de Calva Otra banita que no lo consolía el Stock of Pro No, vamos a ver cuál va a ser la opción que toma Brain para poder finiquitar el Stock Porque si no, ya se la saben la de Falco Optil a Backer y eso mata en 80 Ajá, o sea, ahí vi que no logra conectar nada a CalvaFlow Termina fuera del escenario, la banita que logra salvarlo de ahí de un Smash Barrilitos para poder volver Grab por parte de CalvaFlow Lasercito, vamos a ver si le va a hacer el Spike No le da tiempo, muy buena recuperación por parte de Brain Pero para sacarlo off stage Ay, tratando de reflejarle todo Y el Backer, bastante bueno por parte de Brain Esperando la recuperación de Calva Pero Calva está teniendo Ay, el Stock Cancel por parte de Brain Tratando de mixear su recuperación al escenario Calva quería un poquito de sangre Pero el propio Brain se la sirvió en bandeja Reinicio de neutral con bitos de banana por parte de Brain 37, 35 stocks parejas Igual el porcentaje Fallando su grava ahí, CalvaFlow Brain tratando de usar toda su herramienta aquí Porque sabe que el El matchup de el Mordekai Del Turfial Es ladillosísimo Unos Backer un poquito ahí de CalvaFlow Para tratar de cubrir opciones Otro Backer que no logra conectar con su Switchpot 78, 69 CalvaFlow tratando de tolerar un poquito esta primera partida No sacando a Baile Aunque se le conocen los no se cuantos picks que tiene Que si el Rob Que si el Falco Que si Donkey Kong Cosita de Top Player cuando quieren ir Pero la banana no le deja el Brain setup ahí Otra vez la banana no lo va a matar ahí Brain no consigue el setup ahí Pero si lo va a hacer CalvaFlow Con ese Nair A pistola Ven haciendo su vuelta al escenario OcPro que no logra conectar a ese Upper Ay los barriles Los barriles que casi le pegan ahí a CalvaFlow Se salvó de que le hicieran el pollo asado ahí OcPro que no va a matar La Blaston de arriba De Mashville Es muy alta CalvaFlow bajando con un Fer Tratando de ver que podía pegar otra vez La banana de Brain Pero esta se está quedando estancado Con los setup de banana No logra pegarle ahí en la ledge El Upper otra vez Pero está demasiado bajo Downer por parte de CalvaFlow Y ese Nair un poquito Soska Casi que mata Pero no lo logra Renda siendo de Petit La Petit Pero lo caza con ese Backer Bastante bueno Se reinicia en neutral CalvaFlow buscando su Set de sangre Y con los Backer Con los Nair Quiere ver la interacción que puede hacer con Falco El Dauntil Que no Cuanto no recorre el Dauntil Logra pegarle Pero no matar Monkey Flip Para salir de La ledge El Pro Situación un poquito peligrosa Para Brain Ya ni siquiera poquito Completamente peligrosa 173 Esto solamente cualquier interacción de Falco Y haciendo otra vez la de Reflectur Y el Dash Attack Es Petit Que no logra conseguir nada Ahí Brain En su posición De Advantage Que con Maladiay Le hace perder la Stock Se reinicia CalvaFlow riendo No se No me lo puedo creer Ajá Ay le esta buscando el Queso Aquí al MataQuesos Ay Ay no calculo bien ese Dauntil Hubiera sido el Clipazo aquí Sabiendo que a CalvaFlow le gusta mucho Buscar esos Clips con Bailet Imagínate el Cazador Cazado Ustedes se lo saben Pero empieza los combitos de Octil Dauntil CalvaFlow Estamos haciendo todo lo que puede Dauntil Dauntil Eso dice que es True Pero yo no lo creo 107 47 Ay Dios mio Le cara llena Primer juego Para CalvaFlow Cazándole muy bien Con ese Dauntil Situación de Ay Aquí Chris diciéndolo No lo olviden CalvaFlow Era pupilo de Bones Nuestro querido Bones En España Haciendo lo que pueda Allá Efectivamente Brain Trashideando Y Álvaro Ay mira bro Quieres volver Downer Inicio de segundo juego Logra castigar A castigar Brain Está tratando de hacerle Ledstrom Ahí pero no puede Monkey Flip Para poder pegarle Empieza el combito Para Backer Buena idea Por parte de Brain El jugador El Fuqua Se está Brain se está Un poquito Variando La idea La recuperación Pero se está Dando cuenta Que es de la poca forma Para que el propio Calva no le pegue Yéndose un poquito Por debajo del stage Usando los barriles Para poder Recuperarse mejor Aún así Si Calva logra Contrar la forma De castigárselo Va a ser un golpe duro Esa recuperación Pero ahí está El set up La que todos ustedes Se saben Bananita A Smash Otra vez Bananita Empezarán los combitos Por parte de Brain Backer a Backer No lo va a castigar Ese se vive Falco Calva Flow saliendo Con su Fer De la leche Poniendo La banana Esperando chisearlo Con el Elfe Smash Bueno así No lo logra Wow mira Tenemos a Flamax En el A Flamax En el chat Colombia ahí Se lo duelen un poquito Y con esta entrada De Colombia Se va la stock De Brain Con ese Backer Fer por parte de Brain Tratando de hacer su ledger A ver Y lo logra muy bien Repletándole la bananita Peñizando los combitos De Falco Ay al Downer Da un T Que no logra castigar ahí Brain con ese Grab fallido Monkey Flip Situación de neutral Entre ambos Que no logran pegarse Este es el problema De la partida En que como Eh O sea Tiene un buen combo Un buen combo game Didi Pero más lo tiene Falco Entonces es como Ay mira Si le quieres Hacer un poquito de approach Este Ah me lo puse bien El Monkey Flip Como lo acaba de hacer Brain No lo va a lograr TQM Flama Gracias por eso Sígueme en Twitter Realmente Y dos Le va a hacer el castigo No logra hacerlo Le hace un efectivo ahí Le deja la bananita El Monkey Flip Calva saliendo De La ledger Con ese nerd Pero logra castigarlo Muy bien Brain ahí Con el Oxmash Puede ser que la zona Del juego Vayan un poquito bien Para Brain Pero no se tiene que confiar Porque sabemos que Mister Cheese Mister Alvaro Se lo va a buscar todo Ahí con ese downer Un poquito sos La banana que le va a pegar El downer Tu frame Increíble Por parte de Brain Se empatan Los marcadores Y el señor Cheese Acaba de ser hechiciado Si alguien le hace El favor de por favor Pasarle la bracket A Flamax Que está en nuestro chat Jugador colombiano De Lucas Y efectivamente Como están diciendo Toda esta gente En nuestro chat Por andar de graciosito Mister Álvaro Salud Daniel Por andar de chistosito La cadacela Del Pimpollo Por Dios Acaba de sacar Si hay que ser Minero Ahora Calva Tiene que hacerse Un peinado Del Rubius Por estar jugando Este Inicio de la partida Calva Flow Iniciando Comeniendo Sus bloquecitos A Oper A Oper A Oper Se queda sin materiales Para poder seguir Minando Le pega el Fer Pero aún así No logra Castigar La situación Offstage Dios mío El El macho Que le puede hacer Aquí Es tip A A Diddy Muy bestial Citación de Downer Que casi le quita La stock A Brain Diddy No pesa nada Está muy chiquito El monito Le va a pegar Le va a pegar Le va a hacer El chist Y aún así No logra volver No logro fijarme Ahí muy bien Cómo me pasó Pero el stock Cancel por parte De Brain Y pensé que Se había salvado Porque justamente Tenía La opción De hacer Era el Erdoge Para el Epe Smash De Calva Pero no Logró volver El Junker Salvando A Calva De que le pegara El set up De la banana Spameándole Los Teal Ahí En el escudo Le pide Fororo Ahí Le pide Plátano Le va a chisear La robadilla La robadilla Y el stock Se lo trae Por parte Del jugador De Panthers Brain Ahí no Haciendo muy bien Su obis Y haciendo El set up De plátano A Ash Attack Cuando puede Venir un Smash Y ahí justamente Está el Smash Le deja la TNT En Center Stage Para que no vaya ahí Calva Flow Buscando Todo el que sea O que puede ahí Entre sus Junkers Sus carritos Brain Haciendo muy bien Ese castigo Esperando La opción Para el Downer Tratando de poner Este juego Para otro Downer Mr. Downer Ay Pero a Galvaro Poniendo su bloquecito Para poder volver Le va a decir No No Hermano Ay Dios mío Pero hablando De Downer El propio Se está felicitando Ahí el jugador De Panthers Se está dando Una palmadita Justamente ahorita Acaba de poner El juego Muy parejo Muy bien 52 a 22 Si logra aquí La entrada Brain puede poner Este segundo juego A su favor Barriles Para poder ponerse El otro Le pone Una Una K7 En medio Stage Otra vez El Junque Ajá Iniciamos Los combitos El backer No pega Porque Calvaprova Hace muy buena Subi Se senten El 78 A 91 Le está dejando La banana Se resbala No logra pegar La palmadita Se resbala No logra pegarle La palmadita La alteración La alteración De Calvaprova Pero acaba de salir Los OU Y a diamantes Y a lock Smash Popofeando por el game Popofeando y aún no ha ganado Aún no ha ganado y una vez Hace el popo Nuestro tweak venezolano Se puede venir El offset Se puede venir El offset Piquei Juanchot Sigue vivo Pregunta Flamax Si está justamente Jugando aquí Contra Majin Esto creo que Es situación De top 8 Y está off stream Situaciones técnicas Aquí parece Que el control De Calvaprova No está respondiendo El Pro Controller Está echando cositas Los 1 a favor De Brin Flamax no se deciste Con seguridad Cuanto va el set Entre Piquei Juanchot Y Majin Lo más probable Es que pueda hacer Un juego 5 Ambos son jugadores Muy buenos Otra vez Steve El momento De la adaptación O si no Se nos va A loser Alvarito Madre mía Willy Madre mía Willy Sacando ahí Otra vez El Steve Bananita Que logra Agarrar Y empieza Y empieza Se toma Y la roba La roba Ay El buen Se quedó Por parte De Grey Ay Dios mío Casi hace El stop cancel Alvaro Y el Bucker Que no lo Lo va a poner Estar ahí Buenísima No va a volver Dios mío Que este muñeco De 599 Hace magia Dios mío Ay El Bucker Tratando de sacarlo Fuera Los bloques Ahí está Tratando de evitar Que Brain Vuelva al escenario Carrito Tratando de Cacharle algo El Chill Brain Que está a puntito De pollo Ahí Se resbala Con la banana Dash attack Que logra conectar Brain No está teniendo Nada de piedad Igual Calva Esta pelea de Titanes Por ver si se queda En juego 4 O al posible Juego 5 El Monkey Flick Que no conecta Y Calva Que no logra Castigar TNT TNT Y por lo que Vicky Y Juanchos Ganó A Majin Así que Flamax Tu casa Ha ganado Volviendo al juego Le va a pegar El carrito No Lo envía A su Perdió su stock Con ese carrito No le da tiempo Para machar Está muy alto De porcentaje Pero El jugador De Panther Ha demostrado Que puede hacer Más Lo ha hecho En el juego Pasado Puede hacerlo Ahorita Confiamos en él Monkey Flip 114 a 0 La humildad No queda Para nadie Aquí Ni para mí Ni para los jugadores Ambos lo están Buscando Todo aquí Ay Ay El básquet Que no logra conectar Ahí después Del set up De la banana Le quema Le quema Le quema Ahí Empieza a hacer Los set up Con los Steel Y ese F smash Sacándole Bastante porcentaje A Diddy Kong El carrito Que no permite Que se Suba Y aún así Salvándose Y atando de salvarse Con el yunque Y el oxmash De Diddy Kong Logra conectar Ay Oh yeah Diamantes Es el dash attack Que no logra Tradear bien Con el carrito 82 a 46 Otra vez Le va a pegar El carrito Nooo Pero la Di Es bastante buena Por parte De Brain Los barriles Que le permiten Hacer una mejor Recuperación 103 a 46 Empezando Los combitos Fair Otro fair El bloquecito Por parte de Carbon Flow Monkey Flip 103 a 78 Esto está muy parejo Entre quien puede Lograr la stock Y quien no La banana Que no lo va a conectar Oh La ultila Va a creer Otra vez Banana ahí Esperándole la interacción No logra que sale bien El salto ahí Brain Acá alba Flow Tiene diamante Está empezando a minar Carrito Para ver si le logra Pegar a algo Alvaro Te están diciendo En el chat Que se van a usar Las manos Pero la acaba de usar Ahí con este Downer Muy bueno 104 a 0 Eso puede haber Que oxmash Pero Brain Se decide ir Por El Efe smash La recuperación De Alvaro Que es bastante buena Las stock Están parejas Brain puede hacer historia Haciendo el offset Del torneo 13% a 0 Evitando muy bien Los golpes de diamante Ahí de Calva Flow Ok Iniciendo muy bien Sus combitos 13% a 24 Brain tratando de estar En su prime Muy buena Esperando El erdos De Calva Flow Ok No logra pegar Ahí Ajá Fair 24-68 Señores Estamos a punto De presenciar El posible Offset Del torneo Un posible Juego 5 Dios mío Esto está Me guisándome La piel Esto está Demasiado Soss Ajá Pero no A Calva Flow Como que le está Escuchando Le dice No hermanazo 94-47 Esto está Demasiado Peligroso Para Calva Flow Pero Ay Dios mío Lo que acaba De hacer Con este top De diamante Y la banana Ajá El grab Bastante bueno Por parte de Calva Flow 101-104 El Monkey Flip Por parte de Brain Usando el Down Smash Ahí Smash Smash Y lo va a lograr Buenísima El jugador De parte De hace El offset Te amo Brain Smash Un catch Se regocija Wade Se regocija Todo caracas Se regocija El mono Lo ha logrado Nuestro Fucking